Bueno, bueno, aquí vamos llegando en el Chuzón a un destino muy, muy cachimbón. Les invito a que se vengan conmigo a disfrutar del festival. Bueno, y aquí vamos ya a este festival. ¿Dónde, dónde, dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahorita les comento. Watch and watch and, miren. Esto nada más es un sector, pero, ¿verdad? Acuérdense que uno cuando va a los diferentes pueblos o distritos, ¿verdad? Tiene que hacer la visita o pasar, por supuesto, por la iglesia. Miren, estamos en San Rafael Obrajuelo. Y vine por este lado tranquilamente para mostrarles un poco, ¿verdad? Pero, 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 el movimiento está por iniciar. ¡Vaya, hombre! Yo buscando cerdo. ¿Y qué onda, pues? ¿Cómo vamos, Cesarito? El toque. ¿Con todo? ¿Ya preparando? ¿Qué van a tener ustedes? Aquí están preparando las pistadas de chicharrones y los asados, ¿sí? ¿Adeneras? Vamos a hacer el taco y torta también, es lo mismo, el pizza. Excelente, excelente. La gente pida, digamos, que era una pizza de chicharrón. Ajá, mira. ¿Cómo que ahora vas a usar para mostrarlo? Ya, ya vamos a estar listos. Esto es rápido. Rápido, rápido. Rápido. Va a ver, vamos a regresar porque todavía está, ¿ves? En pleno cocimiento, ¿ves? Dale vuelta al ator de elote. Eso, ¿verdad? Muy bien. Moviendo el ator de elote, ¿ves? Con todo. Bueno, mire, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Bueno, pues guache, miren. Aquí vamos. Bueno, lo vamos a meter por aquí, por aquí, hijo calicho. Y vamos, ¿ves? Por aquí está el movimiento. Entiendo que recién lo acaban de inaugurar. Bueno, y estamos aquí ya en el festival del cerdo. Aquí en San Rafael, por aquí en San Rafael, hora de ruido. Aquí ando buscando un Paula. No sé por dónde la han ubicado. Pero aquí vamos. Aquí ando, ¿qué onda y qué tiene de bueno? ¿Dónde están? Allá estamos. Ah, ok. ¿Qué han traído? ¿Qué han traído, Cruz? Un sorbete de pepino con limón. Este, de zapote sin coco. ¡Oh, de zapote! Me pegaste. De mamé y tú me pegaste. Sí, estamos allá ubicados. En la plaza. Llévenme, pues llévenme, o va a ser algún mandado usted ahorita. Vamos, vamos ahorita, aprovechemos. Porque ya lo voy a subir. Miren, de zapote, de mamé y guau. Hola. 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 ¿Vas con este gran calor? Hola. Hola. Hola, aprovecho. Gracias. De zapote. De zapote. ¿Cómo está? ¿Qué onda, pues? Baila para el desierto. ¡Ah! Se agarra el cerdo. Se tira el cerdo. Relajado, relajado, relajado. Y se agarra el alcohol el cerdo. Se tira el cerdo. Se come el cerdo. Me harto el cerdo. Me chupo el cerdo. Chicharrones, chicharrones, chicharrones. ¿Quieres ver? De zapote, de zapote, de zapote. ¿En vacío? No, no, en vacito. ¿En vacito? Sí, es porque me muevo. Quiero me encerco. Hay dos veces en el cerdo. Chicharrones, chicharrones. Chicharrones, va. Va, ya vieron, vea. Chicharrones, es que aquí estamos. ¿Ven? ¡Qué rico! Tenemos de... ¿Y cómo es el proceso para poder tener un montón de...? De variedad. Ajá. Pues compramos las frutas. Tenemos las de temporada y las que normalmente se mantienen. Entonces, cuando no hay temporada, lo que tratamos es de almacenar frutas. Lleva un proceso de almacenamiento para poder tener durante todo el año. ¿Y dónde están ubicados en Zacate, específicamente? Nosotros locales específicos no tenemos. Solo nos pueden buscar en el gastronómico. Nuestra casa matrícula es nuestra casita, por ahorita. Y en los gastronómicos y en los mercados. Andan una chica. No, yo sé que usted anda con todos los poderes. Sí. ¡Qué felicidad! ¿Y el chichas sorbete? Chichas sorbete. ¡Eso! Se agarra el cerdo, se come el cerdo, se tira el cerdo. ¡Se abrace el cerdo! ¡Claro, recado!